Unión de Piedra del Águila Sí Contanos, ¿Jugaron hoy? ¿Cómo salieron? Ganamos 2 a 1 ¿Qué categoría? 2008 ¿Hiciste algún gol vos? No, todo eso acá me abrimos Bueno, y ahora paseando por calle Mitre Sí ¿Qué te ganaste? A ver, mostrarnos Tienes que adivinar el gusto Le dan un pedacito, del 1 al 3 Y tenes que adivinar ¿Lo adivinaste? Sí ¿Está rico? ¿Vas a comprar un roclet donde sea? Yo no sé Está bueno, Nacho ¿Por acá el nombre? Nacho Nacho, bueno Contén, Nacho, ¿te gusta esto que estás visitando? Sí Está bueno venir a jugar al fútbol y pasear, visitar y comer chocolate también, ¿no? Sí ¿Hasta cuándo está el Nacho? Hasta el domingo Oh, qué lindo ¿Van a disfrutar mucho el bariloche? Sí ¿Qué categoría vino del equipo Unión? 2008 ¿No? 2008 Y alguno 2009 Bueno, que la pasan lindo, ¿eh? Saludos a todos para la cámara A ver, a la cuenta de tres Uno, dos, tres Dos, tres Chandcos Bueno, no, 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 aproveite